Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a HowFlipper2, aquí estoy en la casita y no he hecho nada, ni he reparado ni nada, vamos a seguir, ¿qué hay aquí? ¿Vale? El fin de la fiesta fue tan sorprendente que mi sala de estar está en un estado lamentable, pero el frontman se ofreció a apagarlo todo, así que es el momento perfecto para renovar un poco el interior. Estoy deseando ver mi nuevo y limpio salón, bueno, vamos a ir ahí, comenzar el trabajo, vamos a ir ahí, madre de dios, ¿qué hay que hacer aquí? Quitar las cuatro mansas y venderlos todos. Y así. Vale. ¿Esto no? ¿Es tan sencillo? Es verdad, es tan sencillo. Claro, si no se ve. Uy, 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 ¿y ese lag? Madre dios. Espérate. Madre dios. Espérate. Espérate. Eso no lo hace, nada, nada... Esto es todo de aquí. Pues eso. Aquí Coryla es basura. está todo si lo mantienes se cierra la bolsa bueno vale vamos a ver vender objetos un objeto queda al poste no está el post vale ahora hay que limpiar las manchitas del suelo que hay un montón de colores pero hay un montón y madre de dios por donde ha ido otra gente bueno vale 25 manchas aquí más manchitas 18 me ha puesto todo bueno y por eso también parece que está bien en fin vamos a vender cosas vale vamos a ver bueno supongo que esto y esta cámara espérate hay mucho que hacer bueno bueno hasta luego vale cerramos la esto puede apagarlo no hace falta y sigamos por aquí fuera tararata tata tato que pintura o algo así de azul ahí había uno descarto ok ahora queda una huella ya está todo limpio he terminado uno para que quita la marcha están limpias lo que quita eso esto de aquí y esto de aquí vale el foco hay un poste notas poste tres postes a esto no ve hay hasta un móvil aquí loco voy a meterlo todo dentro o qué va a ser lo mejor a ver dámelo esto ahí no sé si lo puesto bien y está bien está bien vamos a dejarlo aquí una maceta vamos a dejar la macetita aquí otro ahí y la ventana pues no la abra si tiene los 20 de edad es que quede entre fresco y ya va a tener de sobra a ver con la macetita de momento ahí madre mía loco que locura voy a dejar esto aquí la batería la voy a dejar aquí dentro siento aquí una caja de mezcla o algo que hay ahí bueno voy a coger los altavoces lo voy a poner aquí al lado la guitarra podemos dejarla por ejemplo ahí queda parada no sé por qué pero se queda parada ahí madre de dios esto vamos a dejarlo aquí a ver ahí ok esto ahí mismo es que aquí está el móvil aquí loco bueno esto no va a acabar aquí creo que va a colisionar es que en serio pero ¿Pero vano fuera? Lo dejo fuera. Ya está. Adjudicado. Voy a dejarlo aquí. Un poquito más. Ahí. Voy a ponerlos aquí mismo. Esto lo voy a dejar aquí encima. Vale, ok. Pues al menos está todo recogido ahí dentro, ¿no? También podemos recogerlo y dejarlo ahí. Vale. Pero al menos se queda ahí recogido, ¿no? No se queda aquí fuera. Bueno, ya está. Una cosa hecha. Vale, aquí queda una manchita. Vale, una manchita. Queda otra manchita aquí. Oh. Bueno, ha quedado la leonera. Pongámoslo todo un poco en su sitio y ahora empecemos a vender. Vale. Esto también. ¿Esto tengo que venderlo? No, esto no, esto no. Vale. ¿Y esto también? ¿Y eso? ¿Y este? Oh, y esto también. Fuera. ¿Aquí lo voy a vender nada más? Esto, esto y esto. ¿Esto no? Esto está bien ahí. Ya me está aquí. Ah, 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 ah. Oh. Vale. ¿El mando? ¿El mando? Eso no, que son fotos. Papel higiénico. ¿Hay uno de papel higiénico por aquí? Piense. Ah, la bolsa esta de patatas fritas que hay en el suelo. Dame algo de papel higiénico, pero no sé dónde. Voy a limpiar primero. Ah, sí. Un poquito. Voy a aspirar esto. Venga, vamos a ver. Tenía una ventaja, ¿verdad? Hmm. Ah, puedo explicar objeto. Maravilloso. Ok. Hojitas. Voy a limpiar todo el salón. Madre mía, loco. Oye, esto. Ay, dios, ¿qué es eso que hay ahí? Ah, abrigo. No, 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 no. Quedan si te manchas. Taratam. Ok. cojo el contenedor me lo subo aquí lo meto aquí dentro y abro el cachivache y vamos a empezar a echar la cosita adentro hecho ya está misiones misión te mando una caja esto está todo hecho me falta la caja de la caja a ver esto podemos dejarlo aquí puedo dejarlo ahí y está aquí vale voy a dejarlo aquí a ver qué hay no sé dónde voy a colocarlo dejo ahí otro caloncito me voy a dejarlo aquí ahí ahí ya lo colgaremos no no voy a dejarlo ahí encima de mesa ya a montón esto parece un ardillo o un hans o un hans de leso o algo raro una copa dos copas tres copas un copón otro copón un copo es una copa grande y otro copón vale y esto a la caja a ver ya esto podemos coger y meterlo aquí al rincón ya luego iremos echando la cosita dentro que hay que comprar una maceta compremos la maceta la maceta vamos a ponerla que como que aquí más cositas una planta como esa como esa me encanta esto que puedas tú colocar la planta que quieras ahí dentro está chulo ese detalle está chulo me gusta una tele una tele esperate esperate mico tele mico tele mico sofá blanco y si damos algún toque así chulo uff así mola pero en vez de negro no se ve no se ve compre me mola ahí moradito base esta base color vale detalles detalles da igual y color de la base de tipo b ah de eso de atrás son los de fuera tipo b ah estos son los de detalle pues yo no se los veo eh ah porque el perfil de aquí fuera ah loco vale pues por el negro Subscribe uy que coloma es que están tan morado ya todo jjejeje no 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 no, vamos a coger otro color a ver esta bien ese color pero soy este este. Y venga, el perfil. Ese. Y este vamos a darle un estampado. Como esos son de estos estrellas. ¿No cabe? ¿No cabe? Y coge. Esto ya van a ser blancos. Así es. De estos colores. Bueno, este de aquí abajo. No, es de abajo, es que digo yo. Es. Esto es el liso. Ah, sí, mira, este color me vale. Me hay un color más. Se ha apagado a lo mejor. Vale, ¿y este? No, pero pónmelo. ¿Así? A ver, compré. Me gusta. ¿Pues estos eran de estos? No lo sé. Voy a coger uno. Lo. Ok. El reloj. Ah, sí. La tele. Ah, se puede poner la tele de cualquier color. El marco de la tele. A ver. Base, base. Detalles, detalles. Negro. No, el marco, el marco tiene que ser negro. Es que un marco... blanco. A ver. Ah, bueno, porque tiene que estar en el suelo. Bueno, en un mueble, ¿no? Ah, se puede poner aquí. Está, pues ahí. Vamos a ver. Esto está aquí. ¿Tú te sentarías aquí? Mira, vamos a poner esto. Ahí. ¿Vale? Esto vamos a ponerlo aquí. ¿De qué color es eso? Ah, vale. Frontal. Frontal. Frontal puede ser de... Ah, mira. ¿Puedo poner también motivos al frontal? Mmm. Mmm. Ah, mira. ¿Puedo poner material? A ver. ¿Es ese material? No. ¿Este qué es un...? No es ese material, ¿no? ¿Esto? Tiradores. Ah, que puedes que... ¿Puedes que ya tengo tiradores? No es ese material. A ver. Eh... Creo que es este color. Enfrontal. Enfrontal me gusta. A mí... Me gusta, sí, eh. Cuadrado, tío Qué cosa más Es que esto es así muy Este me mola, sí A ver, un pelo así Ostras Es un trase, tío Como es tan oscuro Como la madera es oscura Y esto es tan blanco A ponerlo ahí Pues se puede hacer viguería O sea, a ver Yo lo estoy haciendo aquí también un poco Ahí, ahí Pero que vamos, si te pones Ostras Eh, mola, sí Mira, mira, mira Esto no lo vas a colocar Eso estoy pensando yo ¿De dónde? Es lo ahí mismo Este solo tiene un motivo Material O sea, algo así Y ya está No sé si se coloca ¿Dónde lo coloco? A ver, espérate Vale Vale, creo que está, eh Falta esto Ok La base vamos a poner a negra Y esto lo vamos a poner No, no No Por eso tampoco Madera Bueno, seguimos la estilo Este que estamos poniendo Tenemos de Cromado Red No Esta Esta tabla va a ser blanca Y esto va a ser de color Bronzo ¿Y dónde lo pones? Aquí no puedo Porque está la puerta Así que este hay que ponerlo ahí No hay Y esto ponerlo Ese Por aquí No sé Supongo Voy a ponerlo ahí Vale Esto será Venga, ahí Venga Ya está Esto está Eh Totalmente Terminado ¿Qué más hay que hacer? Aquí Manchas y basura Venga, vale Manchas y basurita No Ahora vamos a coger Basura 10 Ahí está Para aquí Aquí está Cuidado lo que hay arriba Bueno Aquí Ok Aquí hay más huellas ¿Qué es lo que hay detrás de aquí? Ay Ay, Dios mío Vale Esto es solamente Tirar a basura Y esta, ¿no? Vale Esta es la Es de Ok Esta Vale Yo no voy a tocar nada Vale Esto es Mira que basura Vale Ahora limpiar Está 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 Terminado Tさん Papá 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 ¿Qué es lo que hay ativo? Este está hecho La llave de la puerta Aquí Ah, mira, está también esto que había que Colocarlo aquí Ahí Ahí Bueno, pues yo esto lo voy a colocar aquí O lo coloco aquí Voy a colocarlo aquí también Pero me da igual Lo voy a colocar aquí dentro Aquí, en la cocina El copón Vamos a ponerlo aquí Los copones Esto Y una Otra ahí Y otra aquí Y esto es otro adorno que hay aquí Que vamos a colocarlo Pues bueno, por aquí Y ya estaría ¿Qué me queda? Me queda algo Me queda algo en algún lado ¿Qué hace esto aquí? ¿Es una sandía ahí? No sé Si está ahí la sandía Se va por algún motivo Aquí las manchas están quitadas Aquí esto está Pues me falta algo, eh No sé el qué Pero me falta algo ¿Veis? Me falta una Aquí Un trocito No sé No sé lo que es Venga, yo le doy ¿Veis? Falta un poco No sé de qué Da igual Lo que sea Me da igual Ya que sea Un trozo de basura Algo que me sea Me sea Vamos a hacerlo Todo perfecto A 100% Si queda alguna cosita Voy a estar Bueno, pues ya tendríamos Eso, eso ¿Qué nos queda? Aquí no hay nada Entonces, ¿por qué sale aquí? Y now ¿Esa casa grande Y abandonada de la playa Que te trataba de pequeño Ahora Va a ser Un centro comunitario Vale Y bueno Y montar Montar eso lo tenemos Esto De momento No tenemos ninguna tampoco Ah, mira Sí Tengo uno aquí Vale Creador de tendencia Ahora copia el estilo De Ah, vale Puedes copiar Eso es de que tu transforma Combines con Con la mesa Vale Y esto Que puedes cambiarlo Directamente Ya ves ¿Te parece? Está mal No está nada mal Pero yo puedo comprar Casas Ah, sí Casas No, ahora mismo No hay ninguna Supongo que hasta que No tengas todo A lo mejor Desbloqueado No te permite Hacer nada Hacemos otra casa O limpiamos la nuestra Creo que voy a hacer otra casa más Que hay otro E-mail Ah, vale Esto es la práctica de montaje Vale Perfecto No aparece Un nuevo Yo Azulejo Mira Una pared bastante Estropeada Vale Eh Alguno azulejo Un mueble Oye Esto ya es para aprender A hacer Para poner azulejo Güey Vamos 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 Bueno Pues aquí estamos En la playa Ubicación Precisa Ajustar Las cuadrículas Ubicación precisa Ah, vale No puedo seguir por allá Pero bueno ¿Qué tengo que hacer aquí ¿Qué tengo que hacer aquí? Naika Aquí, 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 aquí ¿Qué tengo que hacer aquí? Vender todo esto Y comprar todo esto Y limpiar la mancha Y limpiarlo todo Madre de Dios Vale, perfecto También lo vendo Eso lo vendo Esto no Porque es un juego de pesas Esto sí Esto sí Bueno Esto no 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 Ok, limpiemos Matcha 3 Esos son los trapitos Que había En la toalla Bien Veamos Pintas Pintas Pared De Olmo Tintado ¿Comprar? ¿Cómo? Ah Vale Acabas No entiendo ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Qué color es? Ah Pero esto no es Es Madera neutra Ah Pues entonces Este no es Madera neutra Ah Madera neutra Pero Ah Que puedo elegir Es color que yo quiera Ah Bueno Este es dibujo Dibujo que yo quiera Venga Ese Ah Puedo elegir También el tamaño Uno está bien Tonalidad Voy a coger Este color Comprar Vale ¿Era esto qué? Coger ¿Cómo? Queda mejor En el suelo Ah Vale 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 Y vais Y vais haciéndolo Como tú quieras Vale Vale Pues ya que estoy Pues ya que estoy Hacemos bien hecho Vamos a ponerle Esto que queda aquí Si no Pues cubre bastante Y ahora esto tengo que pintarlo Vale ¿Qué color? Pintura amarilla Vale Vale Supongo que luego podrás comprar A lo mejor un rodillo Bueno mejorarlo Y tener un rodillo A lo mejor más grande O más rápido O yo que sé Este sistema de pintura Está chulo Porque pinta Como pixel por pixel Cuadrado por cuadrado Vale Me gusta por eso Porque puedes Pintar las paredes Como tú quieras Si te apetece Pintar media paredes De un color Y media de otro Puedes hacerlo Tengo ventajas Beneficios Ahorra pintura Ahorra de pintura ¿Listo? ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey no! Me gusta más ese ¡Claro, nen! Ahora tú coges A ver Cambiar tamaño ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah Comprar cosas Comprar cosas Comprar Bueno Esto puedo venderlo ¿No? Sí, sí Ok Vamos a ver Necesitamos Comprar No sé lo que es, pero yo voy a ponerlo aquí Era un armario Armario Benenigi ¿Vale? Estaría Benenigi, ¿vale? Ah, bueno, todo esto es para... Ah, es para esto, loco Vale, no hacen nada ¿Qué más? Aparador Que es del mismo tono Mesa Compramos la mesita La mesa que la voy a poner aquí Y las cuatro sillas Son ahí Ahí Uy, se ha colado abajo Se ha colado hacia abajo y eso Ah, vale Ah, es un reloj, loco O dos platitos que pongo yo aquí Mira, otro platito que pongo yo aquí Uno para ti Una para ti Una para ti O sea Aquí sería, ¿no? Aquí Exactamente Y esta aquí Creo que está girado Ahora Otro platito Esto lo ponemos aquí Esto no Esto lo ponemos aquí La mesa no puede haber ningún jardín Si no, esto es para la hora de comer No No, no, no Cógete la macetilla Y te da cuerpo de azúcar Por favor Esto, esto, esto Esto aquí Se experimenta A esto, sí Esto lo cogemos en la cajita esta Y la ponemos aquí al rincón Hacemos el mando este Que lo vamos a colocar aquí La consolita Bueno, que la consola Bueno, que la consola Ahí estamos Otro libro Otro libro Esto No sé lo que es Es una cama de foto Ah, vale Una cama de foto, sí Vale Vale ¿Qué más hay por aquí? Una dentro de otra Qué bien Hay muchísimos detalles De verdad Bueno, todo esto Son para hacer fines Y demás ¿Qué más hay que hacer aquí? Nada más, ¿no? No Aquí parece que no hay que hacer nada Veamos ¿Veis aquí? Nada Ajá Vender Venga Pues muy bien Ok ¿Qué más hay que hacer? Ah Acabar la superficie con azulejos, ¿no? ¿Puedes dar color? Segundo color ¿Este es el segundo color? Tamaño de azulejos Uno Grande Rotación Ah, ¿puedes rotarlo? ¿Iso incluso? ¿Eh? No Vamos a poner Me gusta Y eso ponemos horizontales A ver A ver Ahí Ahí Me quedas en azul Ahí está En este lado de aquí Uy Vale No pasa Ok Vale ¿Y ahora qué? Ah Una ducha Vale ¿Esta ducha? Compramos esa ducha ¿Dónde está? ¿Se puede rotar? Yo la adquiere ahí Ah Ah ¿Ya está? Esa sí Ya está A pesar que había que montarla o algo Pero no, no Ya está Ok Pues Hecho Este ya está Muy bien ¿Qué hay que hacer aquí? Acabar la superficie Muy bien Esta, ¿no? Ok Y esto va a ser Así De gordo Y esto va a ser así Comprar Que dejarlo en el suelo Gracias ¿Cómo se coloca? Ah, con esto Y se lo mantengo pulsado Ah, no, no Va de bloque en bloque Ah Nada más Qué colo más psicodélico, loco Ay Comprar Y el otro ¿Para dónde es? Ah ¿Qué era esta superficie? Ah, pues ponla ahí Ah, pues mira Pues queda muy bien así Vamos a quitar esto Y esto Y eso ya no hace falta Ya está Oh, oh Pues mira Así tampoco queda mal Porque esto queda así Muy llamativo Pero Y la gama es negra, loco Ah, pues no queda mal No queda mal No queda mal Ah, esta sí que está cien por cien Pues ya está Pues si está cien por cien Pues nosotros terminamos Pa' ti Ya está Pues ahí lo tienes Disfrútalo Y lo disfrute A ver Tengo otro email Me gusta una vieja chosa Que creo que podría vender bastante bien Por supuesto necesito Algunos de las redes Tengo un cliente Con un gusto muy concreto Y nada de mercado Parece Poder pasar el corte Me temo que si no Encuentro pronto Una casa de la playa De su sueño Empezar a buscar fuera De Pick Now De Pick Now O como se llame O lo es peor Comprar algo Es de Ascenso Ascenso Tu competidor Propuesta de simple Tú la renuevas Y yo hago la venta Esto para la primera venta Venga va 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 Sí 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 Una casa Para nosotros solos Vamos Supongo que mejor te dirán Un objetivo Tendrás que hacer esto Hacer otro ¡Madre de Dios! Pero esto ¿Qué es? Ay Acógete Ponla aquí No te asustes Cojamos la basura Primero Poco a poco Aquí empieza ya Aquí sí empieza How Flipper De verdad Comprando casitas Vendiendo casitas Y demás Venga Casitas O sea ¿Qué pasa? Cuando empiezas a hacer esto Ya los clientes Como que los otros Te dan igual Vamos a vender los dos ¿Qué pasa? ¿No se puede comprar? A eso Eso no me interesa No, eso no ¿Vale? Vale ¿Vale? no se pueden quitar esto sí también vas a ver uy casi ole bien cuidado vamos a ver por aquí hecho limpio vale tengo que comprar esto tumbona compramos esto que más de estas son doce una dos tres cuatro cinco seis claro esta casa es que este dice tiene que hacerle esto y lo otro vale y ahora estas son seis ok aquí aquí ahí mola eh está muy muy chulo ok ya está y esto esta es una sola ¿no? pero ya estaría vale esto supongo que habrá que poner está seco para papa pues es que os digo que vamos a dejar la casa aquí he hecho la parte de arriba pero vamos a dejarla y luego en otro vídeo la terminaremos ya nos centraremos en la casa la terminamos porque lleva mucho trabajo ¿vale? hay que limpiar y seguramente habrá que pintarla para hacer bastantes cositas dentro así que de momento vamos a dejar aquí solo tenemos la parte de arriba hecha ya la terminaremos no tenemos prisa ninguna prisa mira que ha visto es más hermosa en fin que lo dejamos se ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos chau 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 chau